Somos la UTI, Unidad de Toxicidad In Vitro de la Universidad 6, un laboratorio especializado en la evaluación toxicológica in vitro de productos terminados, materias primas y contaminantes ambientales. Acompañemos a las organizaciones en la evaluación de la actividad biológica, seguridad y riesgos en la salud pública y ambiental de sus materias primas, ingredientes y productos farmacéuticos, cosméticos, alimentarios, agropecuarios y ambientales, mediante un portafolio de servicios que cumple con los principios de métodos alternativos a la experimentación animal. Nos basamos en los estándares de calidad NTC ISO IEC 17025 y bajo las buenas prácticas de laboratorio de la UTI. Nuestro equipo de trabajo está compuesto por profesionales e investigadores calificados que acompañan a nuestros clientes en la identificación de sus necesidades técnicas y en la interpretación de los resultados para la presentación de sus productos ante entidades regulatorias y organismos de control nacional e internacional. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Nathalie Marcela Herrera López y en nombre de la Universidad CES y de la Unidad de Toxicidad In Vitro UTI, les damos la bienvenida a la Universidad de CES. a esta cuarta sesión de nuestro Coro Permanente de Biocosméticos. Este es un evento que cuenta con el apoyo del proyecto Colombia Más Competitiva y de la Embajada de Meta en Colombia. Nuestra sesión del día de hoy será sobre proclamas en cosméticos con materias primas de origen natural, la cual nos presentará de una manera sencilla cómo podemos interpretar y hacer uso de la información que contienen las etiquetas de los cosméticos naturales. Para explicarnos un poquito mejor este tema, estamos entonces el día de hoy con la doctora Lita Esca David Torres. Ella es química farmacéutica y doctora en ciencias farmacéuticas y alimentarias de la Universidad de Antioquia. Cuenta con 10 años de experiencia en investigación con matices de origen natural, tanto en la caracterización fisico-química de metabolismo secundarios como en su uso en productos farmacéuticos. Es también docente de nuestra Universidad de y de la Universidad de Antioquia en diferentes áreas como lo son la investigación farmacéutica, farmacognosia y pitoquímica. Algunas de las recomendaciones entonces para el día de hoy es que aprovechemos estas dos horas que tenemos junto a la doctora Lita, a ver, para conocer un poquito más sobre las proclamas en los cosméticos naturales y recomendarles que si en algún momento tienen alguna inquietud nos la dirijan al chat o nos levanten la mano para nosotros activar los micrófonos y darles la palabra. También, ah bueno, para eso entonces me acompañan el día de hoy mis compañeros Erika García y el doctor Andrés Pareja que es nuestro director de comunicación de la UTI. Y también pedirles entonces que diligencien nuestro formulario de asistencia, el cual les dejaremos en el chat el link para que lo puedan diligenciar. Y recordarles que estas sesiones están siendo grabadas y que ya se encuentran montadas en nuestro canal de YouTube. También aquí por el chat nosotros les vamos a compartir el link para que las puedan revisar posteriormente. Bueno, sin más, ¿qué decirles entonces los dejo con la doctora Lita? Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias Natali por la introducción y por la presentación. En este tema pues pensamos abarcar cualquier público para que puedan entenderlo desde los consumidores hasta los fabricantes o emprendedores. Hay un tema para todos los tres públicos. Si en caso de que no entiendan alguna terminología que mencione o algún tema, bienvenida a sus preguntas. La idea de la universidad es educar tanto a los consumidores como a los fabricantes. Entonces en ese proceso educativo pues surgen dudas y lo chévere resolverlas a tiempo. La universidad está muy presta como a dar esta información. Se ha preparado pues con buena calidad para todos ustedes. Voy a compartir entonces para dar inicio. Natali, ¿me confirmas por favor que estás viendo mi presentación? Bueno, entonces como les mencionaba Natali, hoy vamos a ver los programas de productos cosméticos con base en ingredientes naturales. Vamos a hacer un desarrollo alrededor de las etiquetas de estos productos cosméticos. La función principal del encuentro de hoy es mirar con detalle toda esa información que nos entrega el cosmético que muchas veces lo ignoramos. Estamos acostumbrados a comprar de pronto por la calidad del envase, porque se ve bonito o porque es una marca tradicional, pero nunca miramos a profundidad que cada uno de estos ítems que nos presentan, que tiene detrás, que hay detrás ese desarrollo, esa parte técnico-científica que hay detrás de cada uno de estos enunciados, que por eso está la palabra proclama como título de la conferencia. Porque proclamar es como enunciar públicamente, entonces como no puede estar una persona asesorándonos tiempo completo acerca de nuestros productos, pues nos entregan una información en la que está implícita esos detalles. Entonces vamos a ver, por ejemplo, por qué nos ponen siempre la palabra natural, por qué siempre mencionan el ingrediente natural en el caso de sus productos como estrategia de marketing, qué significa clínicamente comprobado, dermatológicamente comprobado, por qué siempre que nos dicen, por ejemplo, piel humectada, efecto refrescante o protección por 48 horas, por qué siempre ponen este asterisco y qué hay detrás de esa comprobación, por qué hay una fecha de vencimiento que anteriormente no aparecía en los cosméticos y en los últimos años empieza a aparecer la fecha de vencimiento. Este registro sanitario, sobre todo para Colombia, el registro sanitario que hay detrás de ese registro y las líneas de atención al cliente, tan ignoradas líneas de atención al cliente y vamos a ver que son parte fundamental del desarrollo de los cosméticos. Y vamos a ver esa simbología o qué hay detrás de todos estos sellos en qué es la tendencia actual en los productos cosméticos, qué significa cada uno de ellos y qué significa para el producto sobre todo o cómo fue elaborado el producto de acuerdo a estos sellos que aparecen. Empezamos, antes de hablar de cosméticos hay que definirlo, siempre hay que recordar esta parte de la normatividad en la que nos dice el INVIMA, que es el interregulador en Colombia de cosméticos, dice es una sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes externas del cuerpo, epidermis, sistema piloso, capilar, uñas, labios, órganos genitales externos o con los dientes o las mucosas vocales con el fin exclusivo y la ley es bastante clara en decirnos que es exclusivo para limpiar, perfumar, modificar el aspecto, protegerlo y mantenerlo en buen estado, en algunos casos corregir olores. ¿Por qué traigo a colación la definición y por qué soy tan enfática? Porque hay algunos cosméticos que por sus proclamas o los enunciados que hacen tienden a pasar a veces a la clasificación de medicamentos de venta libre. Entonces los gobiernos han hecho un esfuerzo en tratar de delimitar muy bien cuál es la definición de cosmético y miremos acá una palabra clave, nos dicen epidermis y a esto es lo que voy con este gráfico. La piel entonces tiene diferentes capas en las que está la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es esa capa externa un poco más rígida, es delgada, es la que nos ofrece como la protección frente a los agentes externos y fuera de ello también es el que le da el color a la piel que es la protección natural frente a la luz solar, que son la parte de la melanina porque están acá los melanocitos produciendo ese color que vamos a ver con detalle más adelante. Luego aparece la dermis en donde están los fibroblastos que son los que producen esas macromoléculas que le van a dar elasticidad a la piel, la van a poner terza, la van a poner bonita, esa capa que aunque no se ve está detrás de toda la parte de esa juventud de la piel. Entonces y acá aparecen ya los vasos sanguíneos, entonces hay procesos de absorción sistémica, es decir, si aplicamos por ejemplo un medicamento en esta parte, en esta capa se empieza a hacer la absorción y tenemos el tejido graso que es la hipodermis que es ese tejido que nos protege de los golpes debido al tejido adiposo que hay, amortigua los golpes y también colabora en el proceso de absorción. Es por eso que es importante delimitar cada una de estas capas porque los cosméticos únicamente deben actuar en la parte de la epidermis. Miren que la norma es clara en decirnos es epidermis, sistema filoso, uñas. Es toda esta parte externa, aunque hay aquí como se le llama una invaginación para advergar el pelo, esto continúa siendo capa epidérmica a pesar de que ingresa, pero continúa siendo capa epidérmica. Entonces por eso nos dice también que la glándula sebácea también pueden actuar los cosméticos porque también están en esa parte epidérmica y en el cabello. Pero si pasamos, si alguno de esos ingredientes cosméticos pasara a la dermis, hay un riesgo bastante alto de que pase a nivel sistémico y genere alergias o reacciones adversas, por lo cual la legislación lo deja en la epidermis. Ya si pasa a la dermis tiene que pasar a normatividad y a toda la regulación que tienen los medicamentos de venta libre o incluso medicamentos con fórmula facultativa o con fórmula médica. Esto pasa, por ejemplo, Europa. Colombia aún lo tiene como cosmético, pero en Europa, por ejemplo, los productos para el acné ya están en la clasificación de medicamentos, debido a que se demostró que muchos de esos principios activos pasaban a la dermis y había una absorción. Entonces cambian su clasificación. Nosotros en Colombia aún lo tenemos como cosmético, sin embargo, el nuevo decreto de la decisión 833 del 2020, al exigir esas comprobaciones científicas, pues también está vigilando la parte de absorción. Entonces por ahí ya puede que empecemos a diversificar esa parte de productos antiacné. Mirando un poco más a detalle entonces dónde van a actuar estos cosméticos en esta epidermis, vamos a ver que está compuesto por diferentes capas. La epidermis inicia acá en la parte del estrato basal. Este estrato basal son unas células vivas. Siempre hemos escuchado que las células de la piel son células muertas, pero son la capa externa. La capa más interna mantiene viva el estrato basal, que es el que le da la formación a células de la dermis y a células de la epidermis según el estímulo que tenga su alrededor. Entonces acá en todas estas capas es donde se van a generar incrustaciones en esto donde hay melanocitos produciendo el color y ya estas células al ir modificando nacen acá, se van modificando y van cambiando su morfología para cumplir una función de protección. En esta capa más externa ellas ya han perdido su núcleo, han sufrido esa metamorfosis de transformación y ya hay espacios intercelulares que hacen que hayan poros muy pequeños y por eso es que la absorción en piel es tan restringida. Debido a que estas células se juntan lo suficiente como para dejar unos poros demasiado pequeños y entre esos poros pequeños hay material lipídico o grasas que impiden que atraviesen fácilmente cualquier compuesto al que se exponga la piel. Entonces vamos a tener claro que los cosméticos nos van a quedar acá porque como vemos en la parte de la dermis inicia un poco la absorción, entonces ya caben otra clasificación esos productos que llegan a esta zona. También en esa parte de definición de cosmético y amarrado a la parte de proclamas o a lo que nos prometen los productos, hemos visto cómo indiscriminadamente se utiliza nutricosmético y cosmecéutico. La ley solamente los clasifica como cosmético. Esos dos términos de nutricosmético y cosmético son términos que se han utilizado por los dermatólogos, cosmetólogos, pero que no tienen una clasificación legal. ¿Por qué hago énfasis en que no tienen clasificación legal? Porque no tienen como unas restricciones o unos requerimientos técnicos para ser llamados nutricosméticos. Eso es ya son como estrategias de marketing como para indicar de que tiene un ingrediente que era de origen como alimento y se incorpora dentro del cosmético bajo la premisa de nutrir la piel. De esos nutricosméticos el ejemplo más de los más claros son las vitaminas liposolubles o son también por ejemplo como la vitamina D o la vitamina E o está también la vitamina A que se incorporan en los cosméticos, entonces los llamamos nutricosméticos. Pero quiero que tengan claro que no es una clasificación, es simplemente pues como una denominación en el marketing. Y la parte de cosmecéutico se la han dado más que todo a esos cosméticos que tienen una proclama muy bien comprobada, que tienen clínicamente comprobado al ser tan efectivos, los llaman cosmecéuticos y ya los consumidores lo relacionan con cosméticos realmente efectivos. A lo que tiende la ley actualmente y en tanto a nivel mundial como en Colombia es que los cosméticos sean cosmecéuticos, es decir, que lo que prometan esté científicamente comprobado. Pero no pretende a que estos cosméticos se conviertan en medicamentos, porque ya dejarían su función que es embellecer, modificar, dar olor, entonces perderían su esencia, sino que son simplemente clínicamente comprobados. Vamos entonces a dejar claro que todos los cosméticos sean de origen natural o no, tienen una sola clasificación en la ley, que es como cosmético. Ya los otros dos términos, los términos nutricosmético y cosmético, son términos que se trabajan pues en otros aspectos. Ahora viene esa parte de que siempre nos llaman la atención con poner un ingrediente, siempre nos dicen cuál es el ingrediente que tiene y se utiliza indiscriminadamente. Por ejemplo, acá tenemos crema natural a base de aceite de coco y cuando uno le da, voltea el envase, muchas veces se encuentra con la sorpresa de que el aceite de coco es la mínima cantidad del producto o que no, ni siquiera lo contiene. Entonces siempre nos llama la atención con la palabra natural y con el nombre del ingrediente. Como por ejemplo, le ponen natural o natural, eco, botánica o botánical, orgánico, extractos, con esas palabras están llamando nuestra atención desde la parte de marketing, pero porque vemos que últimamente como que todos los productos quieren llamarse en igual, porque todos quieren tener alguno de estos sufijos o alguno de estas palabras dentro de su nombre. Actualmente hay una tendencia que ya está identificada por el mercadeo en que hay un cambio colectivo de pensamiento, ya la humanidad es más espiritual, ya se quiere tener una paz y un equilibrio con lo natural y ya estamos conscientes de que tenemos que dejarle como un planeta a nuestros hijos. Entonces hay ese cambio de pensamiento que está muy bien identificado y sobre todo la generación actual, los que en este momento tienen aproximadamente 20 años, están buscando coherencia entre lo que piensan y entre lo que usan. Entonces sus casas son ecológicas, los productos que utilizan son ecológicos, los electrodomésticos, los alimentos que consumen, todos tienen ese respeto por la naturaleza y obviamente los cosméticos no fueron la excepción y van dentro de toda esta tendencia a cuidar lo natural y hemos visto como también el calentamiento global nos hace ese llamado a tener un equilibrio con lo natural. Entonces ahí la industria cosmética se adhiere y empieza a utilizar todos estos términos que acabamos de ver y a expresarse de una manera particular sobre ese grupo de cosméticos. Durante un ejercicio que ha hecho la universidad en el que hemos capacitado a diferentes grupos de personas y la universidad también está ofreciendo a los estudiantes unas materias que los ayuden a fortalecer la industria cosmética, hicimos unas encuestas y dentro de esas encuestas quisimos mirar cómo estos grupos de personas tenían la percepción de sus productos cosméticos, de cuando les ofrecían productos cosméticos que simbolizaba para cada uno de ellos y encontramos palabras muy comunes como la seguridad, la sostenibilidad, la inocuidad, la efectividad. Empezamos a encontrar palabras comunes en estos grupos de personas porque para todo el mundo tener eco natural botánica significa que es efectivo y que es seguro. Entonces acá viene uno de los de los puntos a tratar dentro de esta conferencia y es que no todos los productos naturales son seguros y no todos son eficaces. Esa seguridad y esa eficacia tiene que ir amarrada de una comprobación in vitro o in vivo. ¿A qué me refiero con in vitro? Pruebas de laboratorio e in vivo en pruebas, por ejemplo, en humanos, para poder decir que son seguros y que son eficaces. No por el simple hecho de tener materia prima natural, tiene que dar a simbolizar eso. Cada uno de los productos cuando utiliza un ingrediente natural, por mucho que esté documentado, su efectividad debe comprobarlo cuando lo mezcla con los ingredientes cosméticos. Porque por ejemplo, cogemos un aceite de aguacate que es rico en vitaminas y en ácidos grasos, pero lo mezclamos con otros ingredientes. Le ponemos antioxidantes, le ponemos otro tipo de grasas y cuando se va a comprobar esa parte antioxidante o esa parte nutritiva, nos damos cuenta de que no libera las vitaminas o que se inactiva esa parte antioxidante. Entonces siempre tiene que haber una comprobación tanto del ingrediente como del producto final para garantizar que el producto es efectivo. Y la parte de seguridad pues hay que hacerle igualmente pruebas, así sea de origen natural, así sea orgánico, de que no tiene irritabilidad ocular, de que no va a generar una irritabilidad en piel o que no va a desencadenar una reacción alérgica. Entonces a esto viene esta tendencia de pensamiento que aunque siempre nos la llamen de una manera muy, como muy, como de mucha inocuidad, pues hay que tener cuidado porque así sean de ingredientes naturales, tienen que tener todas estas pruebas previo a su comercialización. Y nos preguntan que si es legal que se mencione en la etiqueta un ingrediente natural y que no lo contenga dentro de la lista de ingredientes. No, no es nada legal. Ni siquiera porque a eso viene la modificación de la decisión 833. Esa fue una de las primeras puntos que inspiraron esta decisión y por el llamado que hacía Europa también de que los cosméticos, como no eran tan rigurosas su vigilancia, pues se produjeron todo tipo de inconformidades en ellos. Incluso problemas de seguridad. A veces nos dicen aceite de coco y cuando miramos la descomposición no está. Eso no es legal. Uno puede hacer primero, uno debe seguir el conducto regular, hacerle como la pregunta al laboratorio fabricante si tiene la información. Por eso la importancia de la línea de atención al cliente, de por qué su producto lo menciona y escuchar al fabricante. Con la respuesta al fabricante, si yo no estoy de acuerdo, pues voy al Ministerio de Industria y Comercio y digo que siento que no están ofreciendo el producto que es. ¿Qué es lo que vamos a ver? Unas diapositivas adelante. Las proclamas o lo que ponemos en las etiquetas se convierten en promesas que le hacemos al cliente y el cliente escoge dependiendo a lo que ve. Si el cliente escogió por ese ingrediente y no lo tiene, eso es falsedad y eso puede incurrir en una multa para el laboratorio fabricante porque no está haciendo una competencia leal con otros fabricantes que si tienen aceite de coco y de pronto tienen un producto más, tienen el costo más alto, pero porque tienen el ingrediente natural. En cambio, este compitió con un precio más barato, estoy haciendo un ejemplo, y no ni siquiera incorporó el ingrediente por el cual el cliente escogió el producto. Entonces, no es legal. Esa parte no es legal. Yo siempre a mis estudiantes y a las personas que tengo en formación, les insisto mucho en seguir el conducto regular. Hay que escuchar a los laboratorios porque a veces también no los vemos en la etiqueta, es porque no tienen el nombre que esperamos. Entonces, pensamos que el aceite de coco aparece en composición como aceite de coco y resulta que el nombre INSI o el nombre, que el INSI es como una entidad que dice cómo se debe llamar el ingrediente en la composición, no es familiar. Entonces, se puede buscar en la página de INSI, que es INSI, y las dos latinas, en esa página se puede buscar cómo se llama el aceite de coco. Por ejemplo, el aceite de carité no va a aparecer como aceite de carité. Aparece con otro nombre que a veces son asociados al nombre científico de la planta. Entonces, por eso, primero preguntarle al laboratorio o hacer la verificación del nombre en esa página de INSI. Entonces, ¿queda clara la respuesta? Yo le estoy preguntando, ella se llama también Elita, a ver, si de pronto quiere activar el micrófono para contestarte. Igual ella acá nos pone que en Guatemala a alguien se le ocurrió que los productos naturales y artesanales no necesitan registro sanitario. Siendo falso el RTS no hace esta distinción. Entonces, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama en la etiqueta? No sé, Elita, a ver, si quiere activar el micrófono y esto no puede aclarar los discos. Pero, ¿qué es lo que se llama? Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, bastante bien. Ah, bueno. Pues, les comentaba que acá en Guatemala hay muchas personas elaborando productos cosméticos naturales, ¿verdad? Que no son precisamente laboratorios, sino que son personas particulares. Pero, entonces, lo que hacen es poner en la etiqueta producto natural y artesanal, ¿verdad? Entonces, cuando uno les pregunta si tienen registro sanitario, dicen que no es necesario porque, por ser natural y artesanal, ¿verdad? Pero el reglamento técnico centroamericano, que es el que rige para valgar la redundancia centroamérica, no hace esa distinción. Pero, bueno, ahí ya vemos una debilidad en el, en el, sería en el Ministerio de Salud para hacer toda esa, todo ese monitoreo, ¿verdad? Entonces, pues, más queda como en el consumidor, pues, poder saber si es un producto seguro para ellos o no. Sí, y no tanto en el consumidor, sino como en los profesionales también que estamos alrededor de esos productos. Tenemos que mantener como la, la ética, porque a veces uno los formula con muy buena intención, pero no tienes, por ejemplo, un pHímetro para poder saber que ese producto que es bueno, el pH adecuado. No le has hecho pruebas de irritabilidad porque hay muchos aceites, sobre todo los que contienen mucho aroma, son muy alergénicos. Y las personas piensan que por, así, miren que estábamos haciendo esa encuesta, miren que todo el mundo piensa que ser natural es seguro. Y no, está el ejemplo del aceite de ricino, que es como una de las materias primas más utilizadas. En que si ese aceite de ricino no está bien purificado, tiene unas proteínas y unos compuestos que generan alergenicidad. Y miren que el aceite de ricino casi siempre se formula para pestañinas o productos alrededor del ojo. Entonces, es bastante preocupante que se hagan sin la, sin la rigurosidad técnica. ¿Por qué? Se pueden, incluso la persona los puede estar... ...pasa algo grave, una persona tiene una reacción alérgica que le pronto le, 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 le haga morir la primera capa de la piel, queda con una cicatriz y se incurre en un problema legal. Pues, al menos en Colombia se incurriría un problema civil. Entonces, es bastante delicado producir ese tipo de cosas. Sí, gracias. Muchas gracias a ti por tu pregunta. Listo. Entonces, ahí también, miren que todas estas normatividades, por ejemplo, la que les acabo de hablar, la decisión en Colombia, que es para la comunidad andina, son bastante nuevas. Esta es del 2020 y esta también de la definición de un producto natural, miren que es una norma ISO del 2019. Al coger tanto auge en estos cinco últimos años, estos productos cosméticos, todos los gobiernos se pusieron las pilas y empezaron a hacer las definiciones legales para poder hacer las debidas sanciones con las herramientas jurídicas. Entonces, por ejemplo, estas a nivel internacional nos dicen natural, la definición de natural es que provenga de una materia prima, que provenga de plantas, de animales, de microorganismos, de minerales, incluidos todos aquellos obtenidos a partir de procesos físicos, molienda, destilación, reacciones de fermentación. Aquí, por ejemplo, cuando uno dice, no, es que es de origen natural, porque viene de la naturaleza, no iría, entonces también los productos fósiles al provenir de un petróleo es clasificado como natural. La norma como tratando como de cerrar esos vacíos que quedaban, hace la aclaración en la que dice, así sea de origen del petróleo, que es algo natural, no entra dentro de la clasificación de natural. Incluso el agua en muchos de los sellos de productos naturales la excluyen porque, claro, la gente se estaba escudando detrás de eso, el gran porcentaje de agua, pues mi producto es natural, porque la gran mayoría es agua. Es obvio que es natural, pero tratando de evitar que se metieran por ahí algunas empresas para llamarse natural, pues también restringen el agua como ingrediente natural. No se puede definir, no se puede sumar dentro de los ingredientes naturales. Entonces ahí tenemos, pueden ser plantas, porque casi siempre pensamos que son solamente las plantas, pueden ser también animales, microorganismos y minerales. Está también la definición de producto orgánico, que es un producto natural, pero que es obtenido por procesos de cultivo y por procesos agronómicos en los que son sin pesticidas, sin conservantes, ni con microorganismos modificados genéticamente. Son muy enfáticos en esto porque a veces hay materias primas que provienen de fermentación y son fermentaciones muy eficientes, pero es porque son de organismos genéticamente modificados. Entonces cuando los clasificamos como orgánico, que es ese respeto por la selección natural, por la parte del desarrollo natural, ellos dicen, no, simplemente sepas que sean, o organismos que sean obtenidos de forma silvestre, nada de modificaciones genéticas que optimicen esos procesos. Así se obtenga lo mismo, son muy enfáticos en esto. Y respetando siempre los cultivos, deben respetar el medio ambiente. Ese respeto al medio ambiente no es solamente el sentimiento, sino que ese respeto del medio ambiente viene implicado toda esa parte de fabricación, en que los procesos por los cuales se obtengan esas materias primas tengan los controles necesarios en los residuos que generan, que no se utilicen nada de productos sintéticos, incluso hay unos sellos, que vamos a ver más adelante, vigilan, que ni siquiera utilicen, cuando se hace el lavado o el lavado de las empresas, que ni siquiera utilicen surfactantes de origen sintético, son bastante exigentes en toda esa parte de cada materia prima, cada aditamento que se utiliza, los envases, todo tengan ese respeto y ese cuidado del medio ambiente. Entonces la definición de orgánico no es simplemente que a alguien se le ocurra decir, no es que mi producto es orgánico porque cogí las materias primas de mi huerta, sino que también tienen unas implicaciones en sus modos de fabricación. Esto de los derivados petroquímicos ya lo habíamos hablado, nos pasamos a la definición del producto ecológico. Producto ecológico entonces va a cumplir, es natural, es orgánico, pero hay una suma más, o sea, producto ecológico, al que legalmente llega a ser ecológico, es como el top de los productos que cuidan el medio ambiente, que permiten esa coherencia entre las personas que quieren siempre cuidar el medio ambiente y lo que usan, porque cumplen lo mismo que los orgánicos, pero le hacen un plus, que es como exigen que esos cultivos estén como si estuvieran en la naturaleza. Acá en los orgánicos yo puedo hacer, por ejemplo, cultivos hidropónicos, no utilizar ningún pesticida y hacerlo de una forma muy natural, pero le estoy dando un crecimiento sintético porque lo estoy poniendo dentro de un invernadero, entonces no es el crecimiento natural de ello. En cambio acá en ecológico yo tengo que dejarlo al aire libre, tengo que dejar, estimularlo bajo la luz solar, tengo que hacer como que crezca tal cual como si estuviera en el medio natural, que si él tiene asociaciones con otras plantas, permitirle asociaciones de cultivo con otra planta, es tal cual si estuviera en la naturaleza. Si incluso sus productos ecológicos pueden tomar la materia prima de medios silvestres, mucho mejor y garantizar de que no se acabe el cultivo, de que no haya un uso excesivo de la especie. Entonces llegar a producto ecológico no es tan fácil como simplemente ponerle su fijo eco. Cuando se llega legalmente a un producto ecológico, se llega a un producto costoso y a un producto escaso, porque no es fácil mantener cultivos silvestres por miles de condiciones que tenemos a gran escala. Por eso es que los verdaderos productos ecológicos son bastante costosos y son bastante limitadas las cantidades que se den. Ya tenemos cuando nos aparece en la etiqueta clínicamente comprobado. Ese clínicamente comprobado entonces está, hay varios tipos de comprobar en humanos que mi producto cosmético es efectivo. Entonces están los test de tolerancia que me van a hablar sobre todo de la parte de irritabilidad y alergenicidad. Estos test de tolerancia son mucho más exigidos en la parte cuando es para bebés o para niños o para población muy adulta, porque acá en estos test de tolerancia es que voy a mirar la reacción de mi piel frente a un producto que se ha formulado. Evaluación bajo supervisión médica y dermatológicamente comprobado son esos ensayos que se hacen bajo la supervisión de un médico especialista. En ejemplo, si voy a formular una crema dental, entonces un odontólogo especialista es el que está vigilando esa prueba de que sí se haga bajo las condiciones correctas. Y si dice dermatológicamente probado es porque hay un médico dermatólogo haciendo la vigilancia de ese proceso de comprobación en humanos, ayudando a escoger cuáles son las características que se van a mirar para saber si es realmente efectivo. Y el clínicamente comprobado, aquí es como la mejor de las pruebas, es porque se hace con médicos especializados, pero hay algo especial, es entorno clínico. Yo le doy al paciente como los factores a todos los voluntarios, les doy como una homogeneidad en la parte de tratarlos y ensayarlos. Incluso hay muchos laboratorios que invierten en hospitalizar el paciente o no hospitalizarlo sino tenerlo durante el tiempo de prueba en un lugar controlado, asistido con enfermeras, médicos, especialistas, para tratar de evitar que todos sus agentes externos influyan dentro de la respuesta. Porque dermatológicamente comprobado la persona puede ir a casa, volver y vuelven y le hacen los ensayos. En el clínicamente comprobado la persona está ahí durante todo el efecto de la reacción del producto, está ahí bajo vigilancia. Según lo dice la norma, estas definiciones son tomadas de un documento europeo, de la Unión Europea, un documento técnico. Eso es como no lo dicen. Porque a veces dicen, no, es que es mejor dermatológico, no, es que es mejor clínicamente. Entonces hay que ver la diferencia entre los dos. Clínicamente comprobado es obviamente más costoso y los que llegan son pocas las marcas que llegan a este tipo de comprobación. La percepción en el consumidor es cuando cojo a sus voluntarios y les pregunto por encuestas muy bien diseñadas de cómo sintieron el producto, de que si sienten más suavidad, de que si ven la piel más bonita, de que si tiene mejor brillo, de cómo sintió el cabello, de que si le parece que desenreda fácil o no. Entonces, aparte de percepción, son pruebas más económicas, pero tienen la dificultad en que al formular la encuesta hay que hacerse con mucho cuidado para no inducir la respuesta en la parte de los voluntarios. Entonces, se tienen que diseñar muy bien las encuestas para no obtener la respuesta que quiero, sino la que realmente tiene el producto. Porque yo, por ejemplo, por sacar el producto, hago encuestas que me condicionen y digo, no, mi producto es muy bueno porque de las 60 personas que evalué, 50 están de acuerdo con las características del producto. Lo saco al mercado y fracasa. Porque en realidad no hice la prueba de percepción en el consumidor como es. Porque ya cuando el consumidor lo use, ya va a haber una realidad. Ya él va a estar juzgando por el dinero que invirtió, por esas esperanzas que tenía en ese producto. Hay que recordar que los cosméticos están rodeados de todo un sentimiento. Una mujer se maquilla porque quiere que el esposo la vea más bonita. O uno le echa crema a su hijo porque quiere acariciar, o quiere demostrarle ese amor a través de esas cremas. Entonces, cuando vemos que mi crema de pronto me le generó irritabilidad a mi hijo o tal vez ese cosmético no duró el tiempo que yo pensaba, voy a sentir como un rechazo y todo eso es de la parte sentimental. Por eso es que los cosméticos, las publicidades, siempre van como ligadas a esa parte de sentimientos. Desde las lociones, desde las cremas dentales, todas van rodeadas como de sentimientos, pero es por eso. Porque la elección y uso de los cosméticos van ligados a eso. Entonces, por eso es que tenemos que tener, ojalá, muchas industrias pudieran llegar siquiera a dermatológicamente comprobado, porque así no lo crean. Es lo que le da la estabilidad del producto en el mercado. Uno a veces usa una crema de manos toda la vida, así a veces no tenga el dinero para conseguirla. Uno hace el esfuerzo por conseguir esa crema de manos porque sabe que es efectivo. Entonces, los fabricantes y los emprendedores tienen que estar conscientes que estas pruebas o tipos de ensayos son bien realizados, son los que les permiten permanencia en el tiempo. Miremos entonces, ya pasan, por ejemplo, acá que nos dicen piel humectada por 12 horas y siempre nos aparece un asterisco en esos productos. Pero ¿por qué tiene que aparecer el asterisco? Porque aquí ya sí viene la definición técnica y pura de lo que es una proclama. Una proclama, entonces, es esa promesa que se le hace al consumidor. A nosotros nos están diciendo, esta es una crema para cabello liso y, por ejemplo, le dicen diviso resistente, liso más, con mayor crecimiento. Uno espera que ese cosmético iría a quien iré eso, por lo que acabamos de hablar. Entonces, por eso es que en la Unión Europea es tan clara y dice, cuando se haga una promesa, un enunciado en un cosmético, tenemos que tener un respeto por la norma. El respeto por la norma es que lo que se ponga en la etiqueta no debe ser lo que ya está prohibido, porque sería competencia del leal. Me explico. Si el triclosan está prohibido, aún en Colombia no tengo conocimiento de que esté prohibido, pero en Europa está prohibido, el triclosan, entonces, no puede decir libre de triclosan, porque está prohibido. Si la norma lo prohíbe, se supone que todos los productos que están en el mercado son libres de triclosan. Entonces, ponerlo es competencia del leal, porque está diciéndole al consumidor que su producto no lo tiene, pero que los demás sí lo tienen, cuando es mentira, porque la norma ya lo ha prohibido. Si no me hago entender de pronto con este primer aspecto, bienvenidas las preguntas. Veracidad y honradez y soporte de datos. Estas dos van amarradas a esa comprobación científica en que yo debo de tener esas pruebas que hice, las pruebas que les mostré en humanos o las pruebas en vivo o in vitro, que esas son de laboratorio, debo tener los resultados en un lenguaje sencillo, de forma que si algún consumidor me quiere pedir los soportes, yo se las entregué y que sea entendible por cualquier público. Yo debo tener un informe técnico que lo entiendan los profesionales de control calidad y los formuladores, pero debo tener también un informe de pruebas, de proclamas, de un lenguaje sencillo para entregárselo a esos consumidores. La imparcialidad. ¿De qué habla la norma en la parte de imparcialidad? En que cuando dice fórmula mejorada, yo no puedo compararme lo que sí pasaba hace 10 años en que, por ejemplo, un detergente le hacía la competencia al otro diciendo yo soy mejor que el detergente A o soy mejor que el detergente B o soy mejor que el shampoo A o el shampoo B. La imparcialidad prohíbe que se referencie la otra marca y eso cumple para alimentos, para todo tipo de... Esto ya... Esto es una ley general para todos los productos en que yo no me puedo comparar con la competencia. Tengo que compararme conmigo con productos anteriores. Entonces, por eso es que ven que dice fórmula mejorada y en el asterisco va a decir con respecto a la formulación anterior, con respecto a la formulación clásica, con respecto a tal producto, pero es de la misma marca. Entonces, cuando utilizamos el fórmula mejorada o con un 20% más de contenido o con un 20% más de efectividad, debo compararlo con productos propios de mi empresa o con aliados comerciales, porque a veces hacen alianzas comerciales en las que se dejan desprestigiar, pero es un gana-gana. Pero eso ya es otro tema de mercadeo, pero debo mantener la parte de imparcialidad. Y la libre toma de decisiones en estos cosméticos, ahí es cuando viene la pregunta de que si está el producto y no está en la etiqueta. Pasa todo el tiempo. De que hay una... Aquí dice libre toma de decisiones porque el consumidor cuando se para en una estantería, él cuando va a escoger el producto, ¿qué es lo primero que uno hace? Mirar precio, mirar cantidad, valor por gramo, efectividad. Entonces yo quiero algo para que mi cabello sea más liso, entonces yo busco, bueno, ¿cuál de todos me promete más? Hay unos que dicen liso extremo, liso extremo durante 24 horas, pero cuando uno prohíbe las comprobaciones no tienen nada. Están tratando con mentiras hacer que el consumidor elija el producto. Entonces por eso es que la ley dice libre toma de decisiones, declare leyes a los fabricantes, declare únicamente lo que ha comprobado y espere a que el consumidor se decida por usted. No lo llame con mentiras porque eso incurre a sanciones y multas de muy alto costo. ¿Qué tipos de proclamas tenemos o qué tipos de promesas nos pueden hacer? Sensoriales, que es alivio refrescante, que esta solamente requiere comprobación de un pool o de un grupo de personas, un grupo de voluntarios, no hay que hacer comprobaciones científicas, lo mismo que la parte de fantasía, ni siquiera las proclamas de fantasía ni siquiera pues tienen que tener comprobación por un grupo de personas voluntarias, simplemente se ponen, pero es porque es bastante obvio, pues no hay cómo comprobar que en la fragancia te va a hacer volar, es simplemente eso. Pero están clasificadas y se dice, bueno, las únicas aceptadas de comprobación son las de fantasía. Las sensoriales ya es por esa parte de voluntarios. De desempeño, esas que nos prometen ese efecto que a veces se asemeja al medicamento, ahí sería lo que llamamos popularmente los cosmecéuticos, entonces, esas proclamas de desempeño sí requieren comprobación científica, sí requieren comprobación desde el soporte técnico, desde la parte de artículos científicos, ahí, esta sí lo requiere, lo mismo que las de ingrediente, porque, entonces, por ejemplo, acá, esto nos dicen que es un nutricosmético que es la parte de ensalada para la piel y no dice ensalada para la piel pero son estrategias que utilizan para llamar la atención. Pero si yo digo que tiene aguacate, té verde y cal, le debo comprobar de que esas materias primas están, ya sea en la composición o en la ficha técnica de mi producto. Entonces, aquí, comprobar que están y que están en el porcentaje, en la cantidad que ofrecen la bondad que se promete. Entonces, por ejemplo, dicen té verde porque es antioxidante para la piel. Bueno, entonces, tiene que incorporarlo en una concentración en el que las bases de datos le permitan una concentración y un efecto. Y fuera de eso, ojalá comprobarlo ya formulado. Entonces, estas dos son las que más requieren comprobación, por eso es mejor cuando no se tiene la capacidad de hacer pruebas en vivo o in vitro, mejor poner el ingrediente pero no poner qué hace. No prometerlo si no se va a comprobar. Miren que aquí, por ejemplo, dice facial antioxidante. Esta, a pesar de que tiene licopeno, hay que comprobar de que sí, dentro de su producto, sí tiene ese efecto. Elizabeth, dime. Tengo acá una pregunta de Joana Ibarra. Ella nos pregunta que un producto declarado como orgánico debe elaborarse con el 100% de materias primas orgánicas o hay algún porcentaje para eso. Dependiendo del sello. Los sellos los vemos más adelante. También vamos a ver los sellos natural, orgánico y ecológico. Ya vemos más adelante pero dependiendo de la certificación. Hay unos que desde muy poco porcentaje te lo permiten, desde más o menos un 20% te lo permiten. Esa es como la cantidad más mínima que he visto, desde un 20%. No sé si el 6%, dependiendo del sello. Hay muchísimos sellos pero los sellos europeos exigen desde el 20%. Entonces tenemos cómo comprobar esa proclama. Entonces hay tres maneras en que nos dice la norma que lo podemos hacer. Lo podemos hacer mediante el listado o bases de datos de ingredientes, COSIM, para los que de pronto no conozcan COSIM es una base de datos que hizo la Unión Europea en la que dice en qué cantidad se debe usar y bajo qué proclama. Es decir, entonces por ejemplo el aceite de carité del que hablábamos se tiene que usar solamente de la de este del aceite de la semilla y se utiliza normalmente con propiedad humectante. No le puedo dar otra propiedad. No le puedo dar propiedad de antisépticas ni antiarrugas ni nada solamente de propiedad humectante dependiendo de lo que diga el COSIM. El COSIM tiene la ventaja que se está actualizando constantemente. Es muy buena base de datos. La gran mayoría de países se rigen por lo que diga el COSIM si adhieren a estas indicaciones porque ellos hacen mesas técnicas en las que están analizando constantemente esos reclamos que llegan a las líneas de atención al cliente todos los efectos adversos que se han producido en el mercado con los consumidores nos analizan todos esos efectos que hay la tendencia de consumirse a veces cuando se dejan de lado también los tratan de sacar porque ven que no son ingredientes efectivos entonces los sacan. COSIM es tanto para ingredientes de origen natural como para ingredientes de origen sintético cumple para las dos Colombia se rige fielmente a lo que diga el COSIM el listado de plantas medicinales lo propongo aunque la norma pues no lo no lo indica pero yo se los propongo es porque cuando se está haciendo emprendedor o cuando se está queriendo formular es bueno revisar el listado de plantas para no ir de pronto a formularlo en una concentración en que ya clasifique como producto fitoterapéutico es decir como medicamento con origen natural entonces hay que tener cuidado en qué concentración está en el listado y en caso de que se coincida con la concentración pues preguntarle a la entidad regulatoria si me lo va a permitir comercializar como como cosmético dependiendo de la bondad que le vaya a dar también en ese listado de plantas medicinales en Colombia pues se actualiza cada seis meses y también contiene los efectos posibles efectos adversos de esos extractos de las plantas entonces también puede ser una buena fuente al momento de formular las monografías tanto de la OMS como de la EMA que es la parte de la división de la Unión Europea que vigila esos fitoterapéuticos también pueden ser muy útiles pero es porque estas monografías contienen para el caso de las personas que sean fabricantes contienen los controles de calidad de esas plantas como las debo controlar para poder que la materia prima sea apta o que debo mirar también están los efectos adversos también están los efectos farmacológicos entonces estos dos documentos me permiten conocer a mayor profundidad y son resúmenes porque para para hacer estos listados y para hacer estas monografías estos comités técnicos han revisado toda la literatura internacional y han hecho un consolidado entonces es muy bueno porque estos dos las monografías de la EMA y de la OMS resumen esa información técnica de las plantas que queremos usar dentro del ingrediente cosmético la literatura científica entonces revistas de alto factor de impacto un ejemplo y de la más conocida es la revista Nature en la que tiene un alto factor de impacto pero es porque son revistas que pasan por muchos revisores entonces vas a entregar un artículo que quieres publicar en ellas y te lo ponen a vigilar hasta por cuatro o por tres o cuatro personas muy expertas en el área que van a hacer sugerencias o que van a aceptar el artículo tal y como es pero porque ellos tienen un conocimiento suficiente para decir que su investigación es válida entonces por eso es importante revisarlo en buenas revistas científicas para generar un buen soporte de esas sustancias y está la comprobación de efectividad que era de lo que les hablábamos hace ocho días el doctor Andrés Pareja hizo una exposición de cuáles eran las pruebas in vitro e en vivo que se pueden hacer para los cosméticos sobre todo esa alternancia que hay también últimamente en que tenemos que cambiar todas esas pruebas que habían en animales hay que llevarlas a in vitro esa la pueden ver ahí en el canal de la UTI él hizo pues como la exposición de esas pruebas y están las pruebas también de percepción en las humanos que vimos la de dermatológicamente comprobado clínicamente comprobado en todas ellas son tres maneras que podemos demostrar que esos cosméticos tienen el efecto ¿hay alguna pregunta hasta el momento? no no bueno en esa parte de esos ingredientes cosméticos ¿cuál es lo más común que se prometa o qué es lo que está qué es lo que siempre se trabaja con esas materias primas el efecto antioxidante entonces son esos productos que tienen ácido ascórbico o vitamina C ya sea de origen sintético o natural los carotenoides que esos sí son de origen natural al mismo tiempo que los flavonoides carotenoides entonces hablamos por ejemplo el de la zanahoria y flavonoides tenemos los extractos de flores de pétalos de flor esos son ricos en flavonoides entonces nos promecen esa parte antioxidante ¿qué es antioxidante? pues es un cuento que bastante se ha hablado pero lo resumo antioxidante es porque en el cuerpo se generan procesos metabólicos se generan como radicales libres en términos sencillos se cortan esas membranas de la célula la célula tiene que mantener empaquetadita y con una integridad para permitir que acá se lleven a cabo los procesos de manera adecuada cuando llega un radical libre es como si fuera una tijera que rompiera esta membrana y hace que el contenido salga o a veces no rompes la membrana sino que llega hasta el núcleo donde está el material genético entonces genera mutaciones en las células y nos puede producir cáncer evitar que esas tijeritas lleguen a la membrana o lleguen acá al núcleo se hace con antioxidantes que son moléculas que son capaces de identificar esos radicales libres o esos esos moléculas que generan rompimientos capturarlas y convertirse en productos porque tengo el flavonoide de una forma cuando se junta con esas radicales libres cambia la estructura pero ese cambio de estructura la bondad que tiene es que no se genera en un compuesto tóxico o irritante eso es lo que debe generar sino que es un producto estable que simplemente se elimina del organismo entonces por eso es que los caráctenoides y los flavonoides han sido tan famosos con eso porque mantienen ese equilibrio de esos radicales libres protegen a esas membranas celulares y hacen que por ejemplo los fibroblastos o las células epidérmicas mantengan su integridad siempre se ha asociado esa parte antioxidante popularmente se ha asociado con cicatrizante antiarrugas antiedad regeneradores celulares quiero aclarar que el hecho de que un producto sea antioxidante aunque la gente lo crea no tiene propiedades siempre antioxidantes ni siempre son antiarrugas ni siempre son antiedad ni siempre son regeneradores celulares cuando yo hago la comprobación como antioxidante debo hacer además cada una de estas comprobaciones para decir que tiene sus efectos porque he visto en muchos cosméticos como indiscriminadamente dicen que es antioxidante entonces que te va a ayudar con las arrugas si no se ha comprobado es mejor no prometerlo y no incurrir en un error simplemente cuando nos prometen antioxidantes mantener ese equilibrio entre los radicales libres ya estas otras comprobaciones será otra prueba adicional que debe hacer cada uno de los formuladores y fabricantes está el efecto hidratante que este si se ha utilizado desde la época desde hace muchísimos años los egipcios fueron los pioneros en la parte cosmética y ellos observaban que al mantener la piel con grasa tenían una piel más terza más bonita más brillante ellos fueron como los innovadores en este caso aunque continúa siendo tendencia pues entonces utilizamos materias primas ya de una manera más consciente entre ellos están los ácidos grasos poliinsaturados como así que ácidos grasos poliinsaturados entonces serían por ejemplo los aceites de aguacate el aceite el aceite de oliva y otros aceites que son suave ya están las ceras naturales y están los péptidos que son la última tendencia porque como hay ya la parte hormonal las deficiencias hormonales o las disrupciones hormonales están en auge también es una enfermedad muy común ya tenemos muchas pieles grasas entonces ya no le queremos adicionar grasa a la piel por la contaminación ambiental que también estimula la secreción de grasa entonces pasamos a hidratar con péptidos que son como pedacitos de proteína esos pedacitos de proteína tienen la capacidad de incorporarse en la piel y atrapar el agua el agua que hay por ejemplo tanto de la que se consume como la que se toma del medio ambiente esas moléculas se quedan ahí pegaditas al agua así como se muestra estos moraditos serían los péptidos y ellas pegan como un imán esas moléculas de agua entonces mantiene la hidratación mientras que aquí haya hidratación estas células que están en proceso de cambio siguen funcionales al seguir funcionales va a haber un buen aspecto de la piel va a haber una piel sana joven porque se mantiene la humectación lo que pasa por ejemplo con personas que trabajan al sol todo el tiempo uno ve que tiene una piel engrosada y seca pero es porque han perdido demasiada humedad y esta capa de células muertas se ha engrosado porque hay una aceleración estas que tienen que mantener vivas por la resequedad pasan a ser células muertas entonces hay un engrosamiento de esa piel por falta de la vida de estos entonces mantener la vida y la integridad de esta capa de la epidermis va ligada a esa parte de la hidratación los lípidos hacen como una capa es como si les pusiéramos una tapita a la piel para evitar evaporación ahí están las dos estrategias con las que podemos hacerlo mediante ingredientes naturales siempre se asocia con rejuvenecedores de piel pero para decir que rejuvenece piel hay que hacer también una prueba simplemente podemos decir que tiene un efecto hidratante y está el efecto antiacné por ejemplo los derivados de cannabis de té se han dicho que tienen ese efecto antiacné pero para decirlo no es suficiente con que todo el mundo lo crea sino que hay que comprobar que tiene un efecto frente a esta bacteria que se llama propinobacterium acnes que esta es la que genera el acné junto con esta filococco esas dos bacterias se les hace una actividad antiséptica de esta forma y se comprueba si mi producto tiene esa ondad también lo puedo comprobar como antiseborreico como control de puntos y la más importante no comedogénico esta parte de comedogénico está relacionada con la parte de reacción inmune de la piel entonces como evitar que la piel reaccione brusca y una enfermedad brusca a los agentes externos lo que está pasando ahorita con los tapabocas en que se está generando una reacción a esas telas a las que estamos expuestas al roce y al aumento de humedad está produciendo todas las imperfecciones en piel entonces ahí esos productos van a estar en auge esos productos que sean no comedogénicos que me ayuden con ese control de las imperfecciones para eso que se han utilizado entonces plantas que tengan actividad antiséptica son las que o antimicrobianas son las que más he utilizado en esta parte de antiacné o por ejemplo extractos de origen natural de origen marino perdón los materias primas de origen marino también se les declara mucho con efecto antiacné seguimos con la parte de los sellos lo que preguntaban ahora vemos hicimos un estudio con los estudiantes del noveno semestre dentro del curso que les dicto ellos hicieron una investigación muy amplia cada uno se encargó de buscar 20 productos cuando ellos buscaron esos 20 productos eran aproximadamente dos estudiantes de todos esos que miramos aproximadamente el 70% de los productos hoy en día tiene sellos alguno de esos ya sea el de pruebas en animales ya sea vegano eco u orgánico los sellos hacen parte ahora mirando pues como esa tendencia lo que hicieron estos estudiantes de noveno semestre pues lo que demostraron es que es casi que ya inherente al producto ya cualquier marca para no quedarse atrás debe tener alguno de estos sellos por lo que les hablaba esa tendencia de pensamiento está muy colectiva del cuidado natural entonces cada uno de estos sellos son como una palanca a ser elegidos por esta población sobre todo por la población joven son los que más consumen este tipo de productos pero en que consiste cada uno de estos sellos el sello vegano cuando vemos que un cosmético es de sello vegano es porque tiene definición como orgánico pero sobre todo hay una diferenciación especial la corriente vegana es un respeto profundo por la explotación animal la respetan muchísimo a los animales entonces no permiten que ninguna materia prima que sea obtenida a partir de ellos sea utilizada dentro de los productos veganos así la se maneja por ejemplo los orgánicos permiten que haya productos de origen animal pero que haya un respeto por estos seres en los veganos es totalmente prohibido cualquier ingrediente de origen animal por ejemplo la cera de abejas no se puede incorporar la lalonilina y el colágeno que el colágeno proviene muchas veces de la res y aunque miren que la res se utiliza para consumo humano no sé qué y ya las extremidades es donde se saca el colágeno este sello es totalmente enfáctico en decir ninguno proveniente de explotación animal ese es el respeto profundo es bastante difícil obtener productos veganos en moneda colombiana un producto vegano puede estar alrededor de 150 mil pesos unos 40 dólares por una crema de manos de unos 100 gramos es bastante costosa pero es porque las materias primas alternativas son muy pocas porque la industria cosmética estaba muy o la gran mayoría son de origen animal entonces es por eso que obtener un producto de esta clasificación es bastante difícil es uno de ejemplos de productos veganos está el sello no animal testing que en Colombia debe desaparecer ¿por qué debe desaparecer? porque a partir de este año la ley 2047 del 2020 dice que está prohibido utilizar materias primas que hayan sido testeadas en animales me explico si está prohibido a nivel general no debe aparecer como una ventaja porque se supone que todos los productos a partir del 2024 todos los productos cosméticos tienen que tener ingredientes que no hayan sido probados en animales entonces entra en vigencia el gobierno el congreso la sanciona en junio del 2017 y va a entrar en vigencia en 2024 ella sale este año pero le da cuatro años a la industria farmacéutica a la industria cosmética para que cambien sus formulaciones en caso de que no de que su proveedor no cumpla con estos parámetros por eso es tan importante fortalecer las universidades en Colombia y en Latinoamérica en la capacidad para hacer este tipo de pruebas porque viene una gran avalancha una gran necesidad de este tipo de pruebas debido a esta normatividad son muchísimos los productos que si no se ponen las pilas van a quedar por fuera del mercado porque son solamente cuatro años en los que van a tener tiempo de pasar todas esas pruebas en vivo a pruebas in vitro a todas esas comprobaciones en Europa están aprobidas a partir del 2013 en Colombia el 2020 pero es un gran avance aunque lo hicimos un tiempo después es un gran avance para la industria son principalmente las pruebas de irritabilidad ocular y irritabilidad en piel que son las que muestro acá de pronto si alguien es sensible a las imágenes esta parte así se hacía la prueba de irritabilidad en piel se les quitaba la piel al conejo y se exponía durante un tiempo el producto lo mismo acá en irritabilidad ocular el animal sufría mucho porque le tocaba estar dos o tres días ahí sin poderse mover lo anestesiaban y todo pero es crueldad por eso se llama cruelty free o no animal tested esos son los los dos sellos que evocan a lo mismo como buena noticia para Colombia somos pioneros en Latinoamérica en prohibir este tipo de materias primas va a ser un cambio muy brusco para la industria cosmética porque no estábamos es como tan preparados pero es un buen avance por el cuidado pues como de los animales miren que la Unión Europea también tiene totalmente prohibido este tipo de materias primas y la India ya el resto del mundo los que están en naranjado es porque hay algunos por decir algunos departamentos o algunas zonas en que sí lo prohíben y otras no están ahí entre el sí y el no y ya los que están en gris es porque definitivamente no tienen ninguna normatividad al respecto todos estos que están en naranjado y en morado claro están en como en proceso de prohibir ese tipo de pruebas pero por ejemplo Colombia Europa y la India pues ya está totalmente prohibido entonces están lo de los sellos que me preguntaban los sellos orgánicos y ecológicos tenemos estos son algunos de los sellos hay muchísimos sellos todo esto es particular no son ligados a las entidades gubernamentales son sellos que se dan de forma particular entonces hay que pagar por ellos son bastante costosos y son bastante exigentes estos sellos me dicen que debo fabricar con condiciones ecológicas me vigila la parte de envases materias primas que sean de origen natural no puedo utilizar conservantes y no puedo utilizar ingredientes de origen sintético que no sean de origen sintético hay algunas excepciones porque hay necesidad a veces de estabilizantes que no se han desarrollado desde origen natural entonces los permiten incorporarse en una concentración baja aquí hay algunas excepciones en esa parte de origen sintético algunos de los sellos entonces todos los sellos cumplen con estas definiciones en que sean orgánico y natural este sello natru de todos estos sellos es el más exigente porque estos me hacen como una clasificación por las materias primas por ejemplo el bio vida me dice que tiene tres categorías si usted utiliza el 20% si utiliza el 70% si utiliza el 90% tiene categoría 1, 2 y 3 tiene categorías en cambio por ejemplo el natru es muy exigente y me dice no si no tiene más del 90% no te puedo dar el sello entonces por eso les hablaba que uno no se debe grabar una concentración sino que dependiendo al sello que quiera obtener son cada una de las características esto es lo que tiene en común esta parte de natru busca eliminar el greenwashing de las empresas cosméticas porque estaba pasando que estaban utilizando indiscriminadamente esos prefijos eco natural botánico y simplemente lo decían pero ocurrían varios casos las materias primas eran de una misma composición química la natural pero eran obtenidas de origen sintético me explico por ejemplo el olor a fresa el olor a fresa ha sido de los olores es que más se ha logrado el hombre hacerlo y que sea semejante al natural el hecho de que huele a fresa no quiere decir que sea natural y eso era lo que hacían las empresas incorporar materias primas que olieran muy igual al natural para decir que era de origen natural entonces se llama greenwashing es como disfrazarse de que yo soy muy ecológico de que soy muy natural cuando en realidad no lo soy este error lo están cometiendo muchísimas empresas entonces este sello es líder en la campaña de eliminar el greenwashing de que cuando diga natural orgánico o ecológico realmente lo simbolice así existe también otras de las cosas es que dice que por ejemplo tiene materia prima orgánica pero resulta que uno de los ingredientes que tenía a un 1% o por allá muy bajito era orgánico pero decía no es que contiene ingredientes ingrediente orgánico entonces uno caía en la trampa de pensar de que todos los ingredientes eran orgánicos cuando era uno solo el orgánico entonces todo eso hace parte de estrategias del greenwashing que es algo por eso se los pongo acá en rojo resaltado es algo malo es una estrategia mala que todos estos ellos están encargando de eliminar tratar de ellos aumentan su reconocimiento para ir eliminando cada vez más el greenwashing el greenwashing también es sancionado porque es una falsa proclama decir que es orgánico cuando no cumple con la definición es también un motivo de falsedad otros requisitos comunes por ejemplo entonces no utilizan microorganismos modificados genéticamente no utilizan radiación ionizante como no tienen conservantes a veces hay que tener procesos de esterilización del producto porque como hay que entregarlos muy libres de microorganismos entonces a veces utilizan la radiación ionizante la radiación ionizante como los rayos gamma para esterilizar entonces en este tipo de productos ecológicos está prohibido pues lo que genera radicales libres y puede generar modificaciones genéticas entonces el uso de ello es bastante perjudicial entonces por eso también la prohibí reportar el porcentaje de ingredientes ecológicos es obligatorio en este tipo de sellos siempre informarle al consumidor qué porcentaje de producto ecológico tiene para que el consumidor pueda elegir libremente el que más tenga o el que le equilibre entre precio e ingrediente de color tienen también en común los métodos de extracción lo que nos permiten para extraer esas plantas ya se eliminan todos los solventes por ejemplo como el hexano el diclorometano aquí no están permitidos que estos son muy utilizados en la industria entonces nos restringen solamente a extraer con agua con alcohol obtenido por procesos de fermentación y en aceites también para la extracción los tensoactivos nos exigen que sean biodegradables entonces aquí hay otra prueba adicional que se compruebe que de verdad es biodegradable y sin producto sintético recuerden que aquí hay algunas excepciones también tienen en común que se protege el medio ambiente por obvias razones que los envases deben ser ecológicos reutilizables o en vidrio que puedan reciclarse no permiten el matrato animal aquí es donde viene la diferenciación entre vegano y orgánico orgánico me permite de origen animal pero me vigila que el animal no haya sufrido pongo el ejemplo con la lanolina entonces que la oveja haya vivido en buenas condiciones que se le haya hecho el proceso de extracción de la lana en que ella no sufra y pues que no pues que no tenga demostración de estrés entonces en cambio el vegano así se trate muy bien a la ovejita no permite la extracción pues no permite el uso de esa materia prima la parte de especies no cites esta parte de cites es una base de datos en la que también están en constante actualización en la que me dice si la materia prima está en riesgo o no por ejemplo la aloe vera aunque ha sido muy utilizado y está en cualquier parte es tanta la demanda que hay algunas especies de aloe vera que se están extinguiendo entonces hay algunas especies con restricción entonces ellos cuando van a otorgar el sello miran y vigilan que esa especie no esté en tendencia o que no esté en riesgo de extensión la balanza con estos productos es una realidad es poca materia prima la desventaja es que hay muy poca materia prima hay muy pocos proveedores que se han atrevido a fabricar productos ecológicos y orgánicos por los altos costos por el bajo rendimiento por toda la legalización que requieren y obviamente por todas esas dificultades son costosos pero ¿qué ventajas tiene? se gase una contribución a largo plazo en el medio ambiente hoy en día lo vemos muy costoso pero si miramos a 10 o 20 años vamos a ver que hay menos residuos hay menos contaminantes en el agua y en el suelo por esa contribución de este tipo de productos hay una fidelidad con las características de origen las personas que han tenido la oportunidad de hacer consumo de productos ecológicos y orgánicos la sensación y los olores son bastante diferentes a los de origen sintético son mucho más agradables en la parte de percepción y permite esa coherencia del pensamiento actual en que queremos proteger el medio ambiente y queremos también seguir usando nuestros productos cosméticos entonces permite una coherencia entre el pensamiento y lo que se hace hay una tendencia actual al sello social ya pasamos por esos sellos de características de las materias primas y miramos también esas proclamas de demostración científica hay otra tendencia que es a través de lo que yo consumo ayudar al otro entonces está por ejemplo el sello social el de los más famosos del fair trade que acá en Colombia la parte del café el cacao están adheridos a este tipo de estrategias en que consiste este tipo de estrategias en que se hagan unas cadenas de valor que es cadena de valor de que se unan todos los que están el cultivador el comercializador el transportador el distribuidor se unan y piensen en un bien común estas empresas los apoyan porque también aparte que se apoyan a la generación de esa cadena de valor los apoya a comercializar de forma internacional entonces se conectan con empresas que venden en Europa o que venden en otros países pero que también cumplen con las características de fair trade fair trade está basado en que a cada uno de los actores de esta cadena de valor se le haga una paga justa que es lo que se está promoviendo ahora con los campesinos en que ellos se les pague mucho mejor de que haya un bienestar social de que los dineros que se generen de esa cadena de valor un porcentaje se destine a mejorar la zona en donde viven entonces si tenemos por ejemplo supongamos en un pueblo hay una cadena de valor por ejemplo de cacao un 10% de esa rentabilidad se emplea por ejemplo para mejorar el hospital para mejorar las escuelas para darle formación a las personas que actúan dentro de esa cadena de producción entonces ese sello exige que esa parte se reinvierta en la sociedad y se mejoren las condiciones y que se hagan negociaciones justas entonces cuando se adhieren a fake trade les garantizan como un precio durante todo el año de un precio de compra como hacen tantas conexiones garantizan que lo que estos agricultores producen sea vendido y no se les quede y no lleguen a la quiebra hay unos seguros por la parte ambiental porque vemos que los cultivadores sufren mucho con la parte ambiental de que hubo una inundación de que hubo cambios de clima abruptos de que hubo un derrumbe tantas cosas en que fake trade los apoya tanto en mirar donde instalan el cultivo en que cuando ocurran ese tipo de cosas toda la cadena apoye a esas personas que están perjudicadas entonces es bastante es un gana-gana es una estrategia de gana-gana Colombia como les comenté ya se ha adherido algunas cadenas de valor se han adherido a este tipo de sellos son esas personas las personas de un pensamiento social en que piensan que el momento de consumir se puede ayudar al otro entonces ese tipo de sellos también están en auge por eso es que cada vez que hay una marca nueva de cosméticos nos cuentan esa historia nos cuentan que por ejemplo utilizan madres cabeza de familia como cultivadoras como cosechadoras de esos productos naturales entonces alrededor de esa cosmética natural está muy amarradito de la parte del sello social y está el sello ambiental colombiano que aunque no en el momento no cumple para cosméticos lo quise traer para que se dieran cuenta que está en crecimiento hasta el momento pues está en la mira de incorporar los productos cosméticos por ahora van en productos de aseo y limpieza pero que también Colombia tiene un sello ambiental que tiene las mismas como los mismos propósitos de los sellos que acabamos de ver la parte de la fecha de vencimiento como vamos de tiempo ahí vamos ya vamos terminando la parte de esta fecha de vencimiento yo quiero lo quise traer porque yo quiero que los consumidores sobre todo estos para los consumidores entiendan que las fechas de vencimiento no se hacen porque sí en productos naturales es bastante crítico la parte de estudios de estabilidad sobre todo en Colombia donde tenemos casi todos los pisos térmicos y todas las como las condiciones ambientales que se pueden dar en Colombia hay desde zonas muy heladas hasta zonas muy calientes como nos demuestran acá en los mapas tenemos por ejemplo una alta humedad en el Amazonas y tenemos en la Guajira un ambiente bastante seco vemos por ejemplo aquí también en la Guajira una alta las temperaturas y tenemos en la zona andina unas muy bajas temperaturas cuando se producen por ejemplo acá en el interior y se van y se llevan esos productos a estas zonas hay unos cambios bruscos de temperatura humedad presión esos cambios generan cambios en la composición química de mis productos por naturaleza las materias primas son inestables eso es algo porque son tantos compuestos químicos conviviendo que es muy normal que se degrade muy fácilmente y a mayor velocidad que lo hace un producto sintético porque las materias primas sintéticas es por lo general uno o dos compuestos químicos en cambio las matrices naturales son un cientos de compuestos químicos conviviendo dentro de un ambiente ajeno porque el aceite por ejemplo de aguacate que tenía unas condiciones químicas las estamos incorporando en una crema que tiene unas condiciones ajenas a las naturales eso genera cambios y puede hacer formación de unos nuevos productos y puede cambiar algunas características entre ellas entonces puede cambiar la bioactividad por eso recomiendo a los fabricantes de que cuando produzcan cosméticos con materias primas de verdad naturales se le haga un estudio de bioactividad en el tiempo cero y al tiempo final de la fecha de vencimiento porque cuando se fija fecha de vencimiento los fabricantes vigilan mucho la parte microbiológica y la parte química pero la parte de bioactividad está un poco abandonada y esa es la que nos va a garantizar la permanencia en el mercado entonces es recomendable para los fabricantes demostrarlo en tiempo cero y al tiempo final de la fecha de vencimiento los productos naturales sufren muchísima oxidación son muy sensibles al aire entonces es recomendable siempre formularlos en envases que les permitan poco contacto con el ambiente por ejemplo este tipo de envases para un producto natural no es muy bueno porque pueden ver que en esta primera capa donde está expuesta con el aire tiende a oscurecerse a cambiar de color a cambiar de olor pero es porque los extractos naturales son muy lábiles o son muy inestables al aire y a la luz eso puede cambiar la concentración e incluso a veces puede formar compuestos tóxicos sino tanto tóxicos sino también irritantes o alergénicos entonces por eso es importante respetar mucho la fecha de vencimiento y como consumidores también porque a veces decimos no es que esa crema me la regalaron hace dos años yo la tengo ahí tapadita yo no la he usado y eso ya se venció pero yo la voy a usar entonces hay que tener cuidado y saber que hay un respeto por esa fecha de vencimiento sobre todo cuando tenemos materias primas de origen natural la línea de atención al cliente entonces esas las las empresas previo a comercializar un producto deben garantizar que la materia prima solita no sea tóxica ni irritante y deben garantizar también que el producto terminado tampoco sea irritante o tóxico o alergénico esto lo hacen muy juiciosamente todas las empresas miran la parte de las observaciones del COSIN que ya les conté que es esa base de datos donde se miran qué materias primas cosméticas puedo utilizar pero ocurre que hay un efecto idiosincrático idiosincrático es que a cualquier persona le puede aparecer o puede que con el tiempo en el estudio de estabilidad yo no pude ver que esos cambios en las composiciones químicas ya me están generando alergenicidad entonces ahí es donde viene la importancia de ustedes los consumidores en estar comunicándose con las líneas de atención al cliente diciendo usé esa crema y me puso la piel roja usé ese producto y me dio picor usé esto y me salió una mancha es importante mantener el buen diálogo con mi fabricante créanme que con o al menos en Colombia con toda la vigilancia que hay actualmente los fabricantes legales no hacen ese tipo de cosas de mala intención simplemente los ensayos que son obligatorios no se logra ver como les digo los productos sobre todo las materias de origen natural cambian y es difícil ver esos cambios por ejemplo por mediante cromatografía o algunos métodos técnicos entonces es importante que el cliente alimente a esas fábricas y diga miren esto me generó ese efecto ¿qué hacen los fabricantes? recogen el producto lo encuestan le dicen bueno ¿qué le pasó? ¿qué consumió ayer? ¿qué enfermedades tiene? y ya ven si es un efecto exclusivo de la persona o es que de verdad el producto se está degradando y está formando un producto irritable porque recogen el producto y van y le mandan a hacer algunas pruebas entonces eso alimenta y fortalece muchísimo la industria estar en constante comunicación consumidor y fabricante dime nos preguntan ¿cómo pueden ellos calcular el tiempo de vida útil de un producto? bueno el tiempo de vida útil del producto como les decía se puede hacer de forma de estabilidad los estudios de estabilidad son los que dicen el tiempo de vida útil entonces está el tiempo de estabilidad acelerada el estudio de estabilidad acelerado que es aproximadamente tres meses o el estudio de estabilidad natural hay un tercer estudio que es el estudio de preformulación cuando estoy formulando hago también mi estudio de estabilidad quiero hacer un estudio de estabilidad mirar en los tiempos en un mes en el caso de preformulación tres meses en el caso de acelerado y más de seis meses en el natural en ese tiempo yo miro el perfil químico o sea miro que los compuestos químicos no me varíen por cromatografía y miro la estabilidad microbiológica que el conservante o que si no tiene conservante el envase me permita o el elemento de fabricación me permita mantener la calidad microbiológica de principio es un tema bastante amplio por ahora les puedo decir que por ejemplo si necesitan asesoría de la empresa CECIP que es uno de nuestras dependencias de la universidad hace esos estudios y los puede asesorar en el tema eso es como la respuesta como rápida porque es un estudio bastante profundo pero es simplemente pues en resumen mirar durante un tiempo la composición química y la calidad microbiológica esos son los dos aspectos con los que se define la fecha de vencimiento ya si yo soy más juicioso puedo hacerlo con la parte de bioactividad se estoy prometiendo que sea antioxidante entonces miro por cuánto tiempo tiene esa actividad antioxidante y mejor le fijo le fijo perdón la fecha de vencimiento al término de la actividad antioxidante pero la ley lo exige desde la parte química y microbiológica a ver en CECIF a quién los podemos dirigir que me están preguntando pues el dato de quién les puedo compartir en el chat en el CECIF es el profesor el doctor Diego Rojas es el que es el director del CECIF el que puede y él ya direcciona internamente al si de pronto tienes a la mano Natali el correo del doctor Diego Rojas sí muchas gracias y bueno otra pregunta sería cómo pueden diferenciar entre un producto si es natural o orgánico bueno entonces recuerden que natural es simplemente lo que hacen los laboratorios farmacéuticos compran una materia prima esas materias primas al ser obtenidas por ejemplo de hojas ya se clasifican como natural cuando lo quiero orgánico ya me tengo que ir a buenas prácticas de agricultura ir a esos proveedores y mirar que tengan certificación como orgánico como es orgánico que no hayan utilizado pesticidas que no hayan utilizado hormonas para que crezcan con más volumen esas plantas pero entonces recuerden que natural y orgánico provienen de lo mismo provienen de la misma planta ya lo que me diferencia de orgánico es la manera como cultivaron esa planta eso es lo que ya me da el sello de orgánico como lo cultivaron y eso ya tiene pues como unas certificaciones que es ahí donde se hace bastante costoso que mi proveedor si sea certificado como un proveedor orgánico porque lo más crítico en la parte de los cultivos orgánicos es que deben el suelo se tiene que analizar y esos suelos tienen que estar libres de pesticidas o agentes químicos ajenos a la parte natural entonces hay veces hay suelos que los dejan 10 años sin cultivar esperando ser utilizados en la parte orgánica y si yo tengo un vecino yo soy orgánico pero si yo tengo un vecino que le encantan los pesticidas también puede afectar ese cultivo entonces la parte por eso es tan difícil conseguir un proveedor de materia prima orgánica porque son muchos factores a controlar y sobre todo el volumen manejarlo a grandes volúmenes la parte de orgánico vegano ecológico es bastante difícil por eso es que la gran mayoría de esos cosméticos los venden en envases de 10 mililitros 50 gramos cantidades muy pequeñas porque los volúmenes de materia prima no son muchos bueno quiero concluir mostrándoles cuál es la visión de país en Colombia del programa nacional de biocomercio sostenible es un plan que está desde el 2014 y que va hasta el 2024 la meta en Colombia es ser líder en toda la región Latinoamérica y pues en América ser líder en esa parte en ese plan de negocio los invito a consumir lo natural de Colombia a consumir productos colombianos como parte del aporte a la reactivación del país Colombia es muy juicioso no solo desde esta última normatividad sino que desde hace muchos años siempre ha liderado esa calidad en cosméticos y ahora está liderando el programa de la calidad del ingrediente natural es como apoyar la industria la industria de nosotros se afecta mucho por el contrabando muchos cosméticos entran de países y entran en contrabando y lo delicado es que no son vigilados y muchos de ellos generan efectos adversos y la gente no dice entonces ha sido difícil para las entidades de vigilancia pescar ese tipo de marcas que aunque tengan envases muy bonitos muy llamativos precios muy buenos generan efectos adversos en muchos casos no estoy diciendo que todos pero en muchos casos la invitación aquí a lo que quiero dejar claro es a consumir productos legales como colombianos que son producidos bajo muy buena calidad tengo varios colegas trabajando en ese tipo de empresas y es admirable ver como estas empresas fabrican este tipo de productos esa era la invitación que es como sobre todo pues a los que somos colombianos es una meta de país para el 2032 ser líderes en esta parte del biocomercio muchas gracias por escucharnos muchas gracias por asistir los invitamos a que continúen asistiendo a la parte de los foros desde la UTI y a también a sugerir unos temas que quieran que en una próxima ocasión traten si tienen alguna pregunta bienvenido en esa parte están las cámaras de comercio nosotros como universidad hemos participado en una parte del diplomado tenemos un diplomado que el próximo semestre se va a aceptar otra cosa y capacitarlos como de la parte técnica se vayan instruyendo no tengo conocimiento de si hay fondos económicos pero si lo que se está tratando como país es que se hagan asociaciones de emprendedores sobre todo en las zonas rurales eso si es un plan bandera en Colombia en que en las zonas rurales se generen cultivos que sirvan de materia prima para la industria cosmética entonces se asocian y les hacen un apoyo en la parte de darles equipos para hacer la extracción en que les ayudan a montar las emprendedores en números en plata no sé cuánto les dan pero lo que sí sé que la tendencia actual es que en zonas rurales se asocien y demuestren que tienen la capacidad para producir materias primas de origen natural y una pregunta que teníamos como reservada para el final nos dicen si nos puedes ampliar un poquito la información sobre los productos de aromaterapia o como qué consejos podrías dar a las personas presentadas en la lista de este sitio bueno la parte de aromaterapia se ha dejado como la parte de fitoterapéuticos por ejemplo la lavanda está dentro del listado a la gente de aromaterapia que les recomiendo revisar monografías de la EMA ponen así aparece ahí en español monografías de la EMA lo pueden hacer el listado de plantas medicinales versión 2019 vamos en la versión 2019 revisar esas dos y mirar si están ahí en el listado ese listado les da cuál es la concentración en la que se deben tratar esos aromas y cuáles son los riesgos cuáles son los efectos terapéuticos como aroma muchos de ellos se tratan también como homeopáticos lo que he visto por ejemplo con el ejemplo de la lavanda es que está incluido dentro de fitoterapéutico de más plantas no podría hablar con plena seguridad de la lavanda sí la pueden revisar ahí en el listado y en las monografías de la EMA muchas gracias si alguien más tiene otra inquietud otra pregunta para darles la palabra a todos los micrófonos para sacar la NSOC debo tener un laboratorio bueno para la parte esa parte que es la notificación sanitaria obligatoria para cosméticos no pues se puede ser emprendedor hay una estrategia que llaman maquilas yo soy un emprendedor yo tengo la fórmula de mi abuela que es muy buena y quiero llevarla al comercio lo que hago es que me acerco un laboratorio que tenga BPM y que tenga habilitado el servicio de maquila esos laboratorios les van a ofrecer producir por ejemplo mil unidades dos mil unidades o ya según pues como las características de cada laboratorio pero si se puede hacer yo tener mi fórmula acercarme a un laboratorio que tenga las BPM las buenas prácticas de manufactura que tenga todo legal y decirle quiero producir esta fórmula incluso estos laboratorios inician por un escalamiento unas caracterizaciones físico-químicas el CECI les puede hacer también si tienen un emprendimiento les puede formular eso que tienen ustedes y evaluarle toda esa parte técnica con eso que hace el CECI ya se acercan a un laboratorio y el laboratorio les dice si le podemos maquilar pero es posible hacerlo claro y el registro sanitario sale a nombre de la persona que tiene el emprendimiento ya lo otro son pagar los servicios y hacer las debidas negociaciones pero si es posible comercializar un producto sin tener un laboratorio es acercarse a laboratorios de control calidad para que les hagan la validación de esa fórmula que tienen y ya cuando se valide la fórmula van a un laboratorio a que se lo escalen y lo produzcan bajo las normas técnicas que se exigen en Colombia acá nos preguntan si pueden escribir a la universidad para solicitar este servicio creo que a Isabel le tocaba responder con el CECI igual tenemos como el laboratorio de la UTI del CECI ya les dejé el correo del doctor Diego acá también les voy a poner el del doctor Andrés Pareja que es el director de la UTI ya dependiendo como el servicio que necesiten y los dirigimos al laboratorio que corresponde yo creo que ya no talí cierto no veo más más preguntas queremos entonces finalizar dándole que Isabel me regala para yo compartir pantalla para hacerles una invitación claro que sí y bueno antes que nada pedirles disculpas por el inconveniente sí Natalia hola háblame porfa que te puse ya vuelve a repetir porfa qué pena tranquila bueno quiero ofrecerles disculpas por el inconveniente que tuvimos al principio a ustedes principalmente por la intervención con eso vamos a tratar de monitorear todo esto y tomar las medidas respectivas a los demás también disculpas y darles y darles las graves darles las graves al día de hoy por la disposición de todos por entender y aprovechar para realizarle diferentes invitaciones la primera es entonces invitarlos dentro de ocho días a nuestra próxima sesión que será el sábado 5 de diciembre otra vez a partir de las 9 de la mañana donde estaremos abordando el tema de buenas prácticas del sector cosmético estaremos junto a la doctora Valencia Valenzuela ella también es química farmacéutica y candidata a doctora en ciencias farmacéuticas de la universidad nacional de polonia estaremos abordando pues en esta sesión los diferentes aspectos en torno a la calidad que se deben considerar para la producción de productos cosméticos naturales y materias primas de origen vegetal usadas en esta industria además estaremos realizando los diferentes alcances y los límites de los diferentes tipos de cosméticos su impacto en la competitividad y el time to market para el fortalecimiento del sector cosmético como sector de clase mundial esperamos entonces poder contar con ustedes dentro de 8 días en esta sesión la otra invitación es sobre la inauguración de nuestros laboratorios y donde estaremos realizando el lanzamiento del primer laboratorio en colombia para evaluar la seguridad de cosméticos mediante métodos alternativos a la experimentación animal este es un evento que se realizará el miércoles 9 de diciembre a partir de las 4 de la tarde por nuestro canal de youtube aquí también pues en el chat les vamos a compartir el link para que puedan ingresar desde ahora y le den activar el recordatorio si nos quieren acompañar y si es el caso pues y tienen conocido a personas que les interese este lanzamiento en nuestro laboratorio para que lo puedan compartir también con ellos y por último contarles que para el sábado 12 de diciembre a partir de las 9 de la mañana estaremos realizando nuestra hora de negocios de biocosmética este será nuestro evento de cierre para el foro de biocosmética y estaremos compartiendo junto a empleos de la talla de Amazonia Welner Cajay y con algunos apicultores de las regiones antioqueñas donde estaremos compartiendo con ellos pues ellos nos van a compartir sus experiencias con nuestro laboratorio con tanto el de la UTI como con CECIR en la formulación de diferentes prototipos a base de ingredientes naturales algunos o bueno los prototipos que realizamos con ellos fueron ser un capilar un gel de control de imperfecciones y un protector solar entonces realizar pues esta invitación a que también estén con nosotros y queremos que esta rueda de negocios que este espacio sea que este evento sea un espacio donde se puedan encontrar tanto productores como comercializadores de ingredientes naturales para este sector cosmético que puedan conocer conectar con el otro y en el mejor de los casos pues realizar alianzas comerciales también los invito a que si su empresa sea parte de este sector cosmético de este sector cosmético natural y si desean hacer parte con nosotros y junto a estos tres empresas y estos tres sectores acompañarnos me escriban al correo NM Herrera 6 para que hagan como parte activa de este evento que también por medio del correo entonces les voy a compartir mi correo igual acá lo tienen pues en la diapositiva y no de nuevo darles entonces las gracias por la asistencia y esperando que acepten todas las invitaciones ojalá que puedan y quieran compartir con nosotros muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy muchas gracias a todos también por la asistencia y a ustedes por invitarme gracias